Egunon, ya estamos a sábado, después de tanta día de fiesta, trabajar, fiesta, trabajar... Bueno, pues ya aquí estamos con estos sapitos, son sapos de ración y tenéis muy muy buenos, son 11,90 y bueno, están muy bien pues para hacer sopas, para rebozar, para el horno, quedan muy bien también quitada la cabecita y lo que son las colas, para hacer a la americana también queda muy bien, que no son muy grandes, o en salsa verde, están muy bien la verdad, y tenéis a 11,90 gallos, estos son de 500 a 700 gramos, a 18,90, colas de mediana, 16,90, mucho martín, 12,90 un piquito de soldadito, 11,90, sapo, este es a 12,90 y os digo lo mismo que os he dicho con el otro, pues está muy bien pues para eso, pues como sapos individuales, para el horno, o las colitas para hacer en salsa, a la americana, o para sopas, en general para todo un poco, y galita 19,90, gallo de ración a 15,90, con grío, tenemos como siempre, abierto, que es esta parte, que se utiliza para hacer en salsa verde, o para añadirle, lo que es los trozos de pescado a las sopas, y luego está el cerrado, que tiene bastante más espina, y que se utiliza pues para fondos de pescado, cogotes de merluza, a 1,80, a ver que más tenemos por aquí, platucha rubia, 12,90, mediana de anzuelo, a 18,90, tenéis muy muy bien, fijaros que agalla, lenguados, lenguado extra, a 32, son hermositos, para que veáis el tamaño, por aquí salmonete, son como dedos en ración, más o menos, 2, 3, depende del apetito, calamar, 19,90, lenguado de ración, a 26, chipirón fresco, de aquí, a 16,90, sapo negro, a 18,90, cococha de bacalao fresca, 34, zamburiñas, almeja fina, a 39, langostino cocido, changurro cocido, necora cocida, gamba acera, mejillón gallego, tenemos la almeja fina, esta que no sé si la he sacado, vuelvo para atrás por si acaso, luego pulpos frescos, a 16,90, están pues la verdad que muy fresquitos, muy buenos, pues ideal para llevar y congelar, para estas fiestas que vienen, langostino crudo, yo creo que con esto acabo, que paséis feliz fin de semana, nos vemos el martes, venga, auguro.